Música Aficiales amigos, nos encontramos de nuevo en el municipio de Concona. Recibimos una invitación a venir muy cerca de un pueblo denominado Malpica. Nos dijeron que había un nuevo concepto de restaurante y pues dijimos vamos a ver de qué se trate. Como ustedes siempre están preguntando, qué novedades hay, pues decidimos venir aquí al Tecolote. Claro que sí, bienvenidos todos, mucho gusto a todos ustedes y será un placer atenderlos cuando quieran. El señor Fontana, que es propietario junto con su hermano. Jorge, cuéntanos un poquito de qué se trata este concepto de la redemo conmigo de gozo. Muchas gracias, como no, con mucho gusto. Este concepto es un concepto diferente, muy distinto a lo que ustedes están acostumbrados a tener. Este, aquí lo que nos distingue a nosotros es la palabra más fresco imposible. La palabra más fresco imposible tiene una razón de ser. Y su razón de ser es que si ustedes notan al fondo de este restaurante, tenemos nuestro principal insumo, que son, es una granja acuícola donde producimos tilapia. Es decir, nosotros capturamos la tilapia allá, la traemos a la cocina de acá y usted se la va a comer lo más fresco que se pueda. Casi viva. Casi viva. Parpadea, me decía un señor vendedor. Pues ese es el efecto, aquí está la comida del India. ¿Qué opinas tú? No, pues la verdad que antes que nada, felicitarlos por la idea, por el servicio. La verdad que ya tuvimos el gusto de probar su producto, de verlo, de conocerlo. Y la verdad que los felicito que hayan tenido esa idea, ese emprendimiento. Y pues es algo que se tiene que compartir y promover, tío. Es un gusto tenerlo aquí. Aparte de estar aquí los puroperadores, pues tener también la prensa o gente que es tan amante del turismo y de promover lo bueno que tenemos en el estado. Y este es un buen producto que se va a vender muy bien. Muchísimas gracias, eso esperamos. ¿Qué es lo que la gente puede comer aquí? ¿O va a comer? Principalmente, les comentaba, es el pescado. El pescado lo tenemos en diferentes alternativas. La primera es el pescado tecolote, que es una receta que tiene mi hermano. Él preparó con todos sus años de experiencia de preparar botanas. No es chef, él prepara botanas porque él se siente muy bien preparando botanas. También, dentro de las alternativas, tenemos el pescado en diferentes estilos, como pescado a las brasas, que lleva un poco de mantequilla. Otro tipo de pescado en filete, que está muy bueno. Y el ceviche de tilapia, que está delicioso. El pescado en chipotle. El pescado en chipotle también. A los que les gusta más un poco el toque o el sazón, este, enchilosito, picocito, el pescado en chipotle les va a encantar, créanmelo. Pero también para los, sabemos que no todos les gusta, nos gusta el pescado, tenemos otras opciones, ¿no? Que pueden degustar sin ningún problema, que es la gana carne. La preparamos a estilo y concepto capestre, este, en varilla. Y también tenemos, este, para los que les gusta la cocina mexicana, también tenemos los típicos antojitos mexicanos, como gorditas, tostadas, este, tacos dorados, etc. Muy bien, ¿y para los niños qué es lo que tenemos? Para los niños tenemos, este, sobre todo, dedos de pescado, y tenemos también unas papitas gritas, también preparadas al, al, en el toque tempestre. Bueno, hay un huevo muy entretenido, hay una maquinita, atrás de nosotros, tiene alimento para pescado, le echan una monedita, salen bonitas, y luego le dan, y los pescaditos, eso sería, está sensacional para los niños. ¿Y hay recorridos a través de la granja o no? Hay recorridos a través de la granja. Si usted solicita un recorrido, porque quiere conocer no solo la cocina, lo sabroso que se come aquí, sino de dónde proviene exactamente el producto que se está comiendo, usted solicita que le hagan un recorrido, y aquí el personal de la granja le va a ofrecer el recorrido completamente gratuito, para que vea cómo nosotros alimentamos nuestros peces, porque algo, este, a resaltar muy importante, es que todo esto es completamente orgánico, lo que ustedes están comiendo está libre de pesticidas y cualquier elemento nocivo que pueda afectar su salud. Todo es completamente orgánico. Como siempre, mi sobrina tiene una pregunta muy acertada, y vamos a dejar que ella la elabore. Bueno, es que antes de venir aquí, yo les planteé que este concepto tipo oriental, donde está el pescado creándolo, creándolo, y donde va al cocinado, este, al mencionarlo a algunos de mis conocidos, me decían, ay, pero la tilapia tiene un sabor terroso, que te queda un sabor a tierra. Entonces, yo aquí les comentaba que en ningún momento se siente este sabor al consumir el pescado. Entonces le preguntábamos que cuál es la razón, cuál es la razón para que no tenga ese sabor de tierra que la gente menciona. Yo no lo sentí, ¿eh? No, aquí en nuestras tilapias no las van a sentir por una simple y sencilla razón. La tilapia que estamos acostumbrados nosotros a comer son tilapias que vienen de presas, de embalses. La tilapia es un pescado que come detritus, se le conoce. El detritus es básicamente limo, lodo, arcilla, lo que la tilapia encuentra en el fondo del lugar donde habita. Y como nosotros las estamos criando aquí en los estanques acuícolas, ellos no tienen la oportunidad de comer ese lodo característico que les sale en la carne de su comida. Nosotros la estamos alimentando con alimento balanceado y prácticamente ese sabor al lodo va a estar imperceptible. A ustedes les va a encantar y lo que les va a gustar es que es un producto completamente fresco y yo me atrevo a decirle que como un pez de primera calidad de cualquiera que ustedes están acostumbrados a probar, como el pargo, como el robalo, como el que ustedes gusten, ¿no? Yo se los aseguro que les va a gustar tanto como esos peces que ustedes están acostumbrados a probar. Nomás nos falta una cosa, ¿en dónde exactamente estás ubicado para que los ventes te lo vean preocupados? Excelente. El nombre del Tecolote Corural data del nombre del lugar. Este lugar se le conoce de tiempos atrás como el Tecolote. De hecho, el puente que lo identifica se le conoce en la SCT como el puente del Tecolote. Bien, nuestro sitio lo pueden encontrar fácilmente en Google Maps. Ustedes te crean Tecolote Corural e inmediatamente los va a lanzar hasta acá. Pero si no les gusta tanto la tecnología, si no son tan afectos a la tecnología, estamos ubicados entre Villa Unión y Malpica. Estamos al puro vado del puente que se encuentra a unos dos kilómetros antes de llegar a Malpica. Aquí nos pueden ubicar con mucho gusto y estamos con toda la mejor disposición para atendernos. También visítenos en nuestra página de Facebook, el Tecolote Corural. Hay muy buenos videos y ahorita aprovechando, si me permite, decirles la promoción que tenemos de ganarte tu posada aquí en el Tecolote Corural, completamente gratis, para 30 personas o todos los invitados que ustedes tienen. Les voy a dar un dato más. Malpica es el puelito encantador en donde se realiza, a nuestro juicio, el mejor día cruces del sur de Sinaloa. Y me atrevo a decir que de Sinaloa, en su estilo. Está camino a Concordia, es para aclarar un poquito más. Suben una lomota, lo bajan, lo bajan, lo bajan y ahí casi a llegar a la mera bajada. ¿A qué kilómetro es el que nos va a decir? Es el kilómetro 281, si no mal lo recuerdas. 281 de la carretera libre, paseando. 281 de la carretera libre, paseando.